Los 13 diputados electos de Norte de Santander recibieron por parte de la Registraduría Nacional el documento que los acredita como los corporados de la Asamblea Departamental para el periodo 2020-2023, corporación que para el próximo cuatrienio contará con tres hijos de la provincia de Ocaña. Entre las caras nuevas está Ramón Cabrales del Centro Democrático, quien en las pasadas elecciones logró su curul. Tal como hablamos en campaña y siendo coherentes con nuestro discurso, pues hoy recibimos la credencial, una credencial que buscará representar honrosamente y decorosamente al Partido Centro Democrático y a los Norte Santanderianos que votaron a conciencia, que votaron espontáneamente y voluntariamente por una persona que le generó opinión. Tras el escrutinio final de las pasadas elecciones de octubre, a la Asamblea de Norte de Santander llegará otra cara nueva, como la de Milena Calderón, quien reiteró el compromiso de hacer propuestas en beneficio de los municipios de la provincia de Ocaña. Que vamos a trabajar en pro del desarrollo del Departamento del Norte de Santander, que vamos a trabajar por nuestra Ocaña, por la Ocaña que tanto queremos. Vamos a luchar para que todos esos proyectos sean viables de la mano del gobernador Amigos, de la mano de las comunidades, de la mano del colegiado Amigos Diputados y de la mano de todos los concejales, para que realmente hagamos una buena representación en una política social e incluyente. Además, Ocaña seguirá teniendo la representación de uno de los diputados con mayor gestión durante el cuatrienio que termina y quien dará continuidad a la ejecutoria que ha venido realizando, además de seguir apoyando las estrategias de emprendimiento. Estamos convencidos que de la mano de Silvano Serrano vamos a estructurar un plan de desarrollo serio, ejecutable, sostenible, que permita que podamos generar empleo, que permita que podamos darle seguridad a nuestro departamento, que permita a la provincia de Ocaña por fin poder sacar adelante todas las necesidades insatisfechas que por más de 50 años se han reclamado. Los diputados electos serán los encargados de sacar en alto esa credencial en representación de quienes depositaron en ellos el voto de confianza que les permite formalmente tomar posesión del cargo el 1 de enero del año 2020.